de nuestros cuerpos, de Ciro Acuña, y en segundo término, un vals, nadie lo sabe, del changoñeto. El participante número 47 tiene su momento en el escenario, él es Hernán González, de la sede Moreno, y participa como solista vocal. ¡Gracias! ¡Gracias! Deja reflejarme en vos, haciéndome pasión e intimar tu cuerpo. Seré el agua y el vapor, la espuma de color, seré tu baño sediento, y en las noches seré tu Dios, para velar de amor, seré toda tu canción. Deja proponerme amar, tu piel hasta vibrar, con incansables besos. Seré tu rostro virginal, tu alma celestial, seré tu mundo sediento, y remar, te eclipsar, tu espíritu y mi paz, por toda eternidad. Quiero ser el sol de las mañanas, que atraviesa pleno tu ventana. Quiero despertarte amor, como el cacho de sol, que recorre tu cama. Y en tu vientre ser tu don, confierme en tu fulgor, seré toda tu canción. ¡Gracias! 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 Yo continuamente siento que la gente te mira en la calle, y sinceramente cuando estás ausente, se me acaba el aire. Esos que te miran siento que suspiran por rodear tu talle, sufro en la agonía porque tú eres mía y nadie lo sabe, déjame abrazarte, déjame besarte, porque yo soy tuyo, pase lo que pase y por más que encuentres el mejor amante como yo te quiero, no te quiere nadie. Estoy tan celoso que imagino que otros pueden alcanzarte, se les ven la cara que con la mirada quieren desnudarte, esos que te miran siento que suspiran por rodear tu talle, sufro en la agonía porque tú eres mía y nadie lo sabe, déjame abrazar, déjame besarte, porque que yo soy tuyo, pase lo que pase y por más que encuentres el mejor amante como yo te quiero, no te quiere nadie. Déjame abrazarte, déjame besarte, porque yo soy tuyo, pase lo que pase y por más que encuentres el mejor amante como yo te quiero, no te quiere nadie como yo te quiero. no te quiere nadie. 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 Y con este vals, nadie lo sabe, se despedía del escenario en el rubro solista vocal Hernán González, participante número...